Bienvenidos a su canal Bien Salsa. Hoy vamos a preparar un pastel de 3 leches de 3 diferentes sabores. Mango, coco y café. Los ingredientes para el pastel son 200 gramos de harina, 200 gramos de azúcar, 6 huevos, 1 cucharada de polvo para hornear y 1 cucharada de vainilla. Precalentamos el horno a 350 grados Fahrenheit. Cernimos la harina. Abrimos los huevos en un bol cuidando que no queden residuos de ningún cascarón. Enseguida vamos a batir los huevos y el azúcar con la ayuda de una batidora. Esta puede ser manual, puede ser automática, no importa. Al paso de aproximadamente 2 a 3 minutos van a ver como el huevo empieza a crecer y se empieza a ver más esponjoso, más espumoso. Aprovechemos el tiempo. Mientras se sigue batiendo el huevo con el azúcar, vamos a aprovechar para engrasar los moldes. A mí me gusta hacer los moldes individuales porque eso lo mantiene más húmedo y eso es lo que buscamos en los pasteles de 3 leches, que estén empapados de sabor, empapados de las 3 leches. Miren qué bello se ve el azúcar con el huevo después de haberse batido alrededor de 5 minutos. Agregamos la vainilla y apagamos la batidora. Al levantar la batidora debe formarse como un listón. Mezclamos el polvo de hornear con el harina y ahora sí, viene lo bueno. Agregamos en 3 tiempos el harina a nuestra mezcla y con mucho cuidado lo mezclamos de manera envolvente. Es importante incorporar bien en la harina y con mucho cuidado. Nunca sacudir la espátula o el bol porque se pierde la textura de la mezcla. Yo estoy usando un scoop para llenar nuestros moldes, pero se puede utilizar un cucharón o una cuchara. Solo es importante dejar un centímetro y medio libre abajo del borde del molde. Ahora sí, listos para hornear. ¿Que descansamos mientras se cocinan los pasteles? Pues no. A mover las manitas y hagamos las 3 leches. Mezclamos las 3 leches y esta va a ser nuestra base que vamos a utilizar para agregar nuestros sabores. Una vez mezclada, la dividimos en 3 partes iguales, una para cada sabor. Para el sabor de café, vamos a mezclar 2 cucharadas de café soluble en 2 onzas de agua. Y así de simple. Mezclamos y lo vertimos en nuestras 3 leches. 3 leches de coco es mi favorito. Y para este le vamos a agregar una lata de crema de coco a nuestras 3 leches. ¿Y qué tal un 3 leches de mango para el verano? Fresco, tropical. Para ese vamos a utilizar 5 tazoncitos o una taza y media de mango en almíbar. Vaciamos el licuado de mango en las 3 leches y mezclamos muy bien. Pasaron 25 minutos y los pasteles ya están listos. Qué rico se ven los pasteles. Vamos a dejarlos enfriar por alrededor de media hora. Con la ayuda de un tenedor o un palillo grueso, hacemos perforaciones a nuestros pasteles para que por ahí penetren la leche. De 3 leches de café voy a hacer esta línea. De coco voy a hacer esta otra. De mango esta última. Y el último de coco, pues para mí. Vertimos las 3 leches en los pasteles. Aproximadamente 3 onzas por cada pastel. Si se fijan, esta mezcla de pastel es bien porosa. Por eso me gusta mucho porque los pasteles quedan bien húmedos. El pastel de coco es un poquito más espeso, pero aún así se absorbe muy rápido. Realmente el que dura un poquito más es el de mango, pero es por lo espeso del mango. Y en ese nos vamos a tardar un poquito más en dejarlo reposar para que absorba bien la leche. Enseguida los vamos a refrigerar por lo menos 4 horas. A mí me gusta que estén bien fríos los 3 leches. Pero en el inter vamos a empezar a hacer nuestro merengue. Vamos a necesitar una duya de estrella grande. Mi bolsa es muy grande, así que la voy a cortar. Le voy a quitar alrededor de 10 centímetros. Metemos la duya en la bolsa para medir hasta dónde cortar y cortamos a 2 tercios de la punta. Para el merengue vamos a necesitar 125 gramos de claras de huevo, 250 gramos de azúcar, el jugo de un limón y 2 onzas de agua. Ponemos las claras de huevo a batir a velocidad alta. Mientras se baten las claras de huevo, nos vamos a la estufa. Moviditos, moviditos, a la estufa. Vaciamos el azúcar en un sartén y le vertimos poco a poco el agua. Esperamos a que se moje bien toda el azúcar y mojamos con un poquito de agua y una brocha alrededor del sartén para evitar que se cristalice el azúcar. Cocinamos a fuego medio, importante, sin mover y hasta que cambie un color ámbar. Para entonces nuestras claras ya deben de estar a punto de turrón y entonces agregamos el limón. Después poco a poco le agregamos el azúcar caramelizada con mucho cuidado alrededor del bol. Es entonces cuando empieza a crecer nuestro merengue. Miren qué bonita consistencia está teniendo nuestro merengue. Ya está listo para poderlo poner en nuestra duya y poder decorar nuestros pasteles. Tomamos nuestra duya con una mano como si fuésemos a formar un cono para servir un helado. Si se fijan, baje la bolsa hacia afuera para que podamos ir subiendo conforme vayamos agregando el merengue. Cerramos nuestra bolsa y presionamos hacia abajo para sacar todo el aire. Ahora lo más divertido, decorar. Iniciamos de manera circular de afuera hacia adentro y después vamos hacia arriba. Agregamos los trocitos de mango. Una rebanadita de fresa. Unos brotes de menta. Unos cuantos blueberries. Y ya quedó. Repetimos el proceso para el pastel de coco. Y agregamos un poquito de coco tostado rallado. Este es el mío, ¿eh? Nuevamente para el pastel de café le ponemos el merengue de manera circular. Pero en este vamos a hacer algo especial. Lo vamos a flamear con la antorcha. Ponemos la antorcha a fuego bajo. Y vamos a girar poco a poco nuestro pastel. Este merengue me gusta mucho porque se puede flamear. A diferencia de algunos betunes que se usan para los pasteles, a base de mantequilla o a base de crema batida, esos se derriten cuando tratas de flamearlos. Así quedaron nuestros pasteles de coco, de mango y de café. Miren qué delicia de pasteles. Atrévanse a crear nuevos sabores. Espero les haya gustado esta receta para compartir con sus familias, compartir con sus invitados. Por favor, suscríbanse, compártanlo, denle like. Y ahora sí podemos decir que eres bien salsa para hacer un pastel de tres leches.